La Basílica de Begoña, ya les contamos, hace unos meses se encuentra en obras. Ya han comenzado los sondeos geotécnicos que van a abarcar las tres naves, el previsterio y el atrio. El objetivo de estos sondeos es crear un mapa simplificado de lo que es el subsuelo que va a permitir concretar y perfilar el proyecto de excavación. El pasado mes de mayo nos contaban el origen del culto cristiano en Vizcaya, es lo que se intenta averiguar a través de estos trabajos y el primer asentamiento poblacional de Bilbao, además de enriquecer el patrimonio histórico y cultural del territorio, se conoce como Proyecto Begoña-Becunia. En conjunto se trata de 12 sondeos que se desarrollarán en diversas áreas del templo, abarcando las tres naves, el presbiterio y el atrio. Se trata de una fase estratégica para el resto del proyecto, porque gracias a estos sondeos se podrá crear un mapa simplificado del subsuelo que va a facilitar, concretar y perfilar el proyecto de excavación. ¿Cómo se van a realizar estos sondeos? Insertando una sonda en el subsuelo para extraer una columna estatigráfica. Esto permitirá determinar la profundidad de la roca base y la potencia de las capas intermedias de ocupación humana acumuladas a lo largo de los siglos. Y este conocimiento es esencial para determinar el volumen de sedimento con potencial arqueológico y de esta manera planificar la posterior intervención.